Dijo que te había enseñado todo en el sexo, que fue tu maestra sexual. Graciela es una bomba sexual ahora, actualmente. Ay, no. Y sí, lo sos. Pero en ese momento... Ahora lo merezco. Y yo con 22 años era algo que vos decías. Estoy con Julia Roberts. Hola. Graciela. Era Graciela Alfano. Le faltaba aprender cosas. No, además éramos muy hot los dos. Te quiero agradecer por estar conmigo, por acompañarme en todos lados. En todo momento. Gracias a vos por dejarme estar. Digamos que tenés una materia prima fantástica también. Bueno, gracias. ¿Cómo podrías describir tus enseñanzas? A full, poniendo todo. Ese look pitufo me gusta. Con el señor Alea habíamos hecho una fantasía. Me muero si alguna vez se disfrazaron de pitufo y corrieron. Teníamos muy buena intimidad y sí, sí, debo reconocer que no mintió, que yo aprendí mucho con Graciela. Chao. Fue mi gran maestra.